¿Qué pasa con la red? ¿Qué pasa con la red? ¿Qué pasa con la red? ¿Se siente bien? No Son las 5 minutos corto y las 5 minutos corto No pueden matar nunca No, 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 no No, no, no Bien, bueno Lo que podemos llegar a hacer es que Yo no quiero, Plata No, 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 por favor No, 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 no Escuchame, ¿no, la otra está hecho al chico? Lo está diciendo tu huele, le está diciendo Bueno, no, co全ero o no No, 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 no No, 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 no No, la otra está un poco que vas a hacer No, 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 no es Open, neutro No, 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 no lo, no, 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 no hay estrogo ¿Me estabas llamando? No, yo tengo que hablar con el señor Rodolfo. Rodolfo. Ah, Rodolfo. No, no, con Roberto. ¿Me aguarda un segundito? No, no, es algo que nos compete a nosotros. ¿Con qué? ¿Con qué? Si me aguarda un segundito. ¿Pueden estar? Si me aguarda un segundito. 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 Está bien, está bien, está bien. Uy, la miraza entró. Uy, la demora. Bueno, ahora ya está. ¿Se siente bien? La única forma que tenemos es que se paraliza aquí el el sistema de que se corte la luz o algo así. Pero mirá que ya pasó. Únicamente que se corte la luz. ¡Se cortó! ¡Se cortó! ¡Se cortó! ¡Somos unos hijos de puta! ¡Se estuvieron aparando en las acciones! ¡Se cortó! ¡Se cortó! ¡Se cortó! ¡Se cortó! ¡Se cortó! ¡Esto no puede ser! ¡Por favor! ¡No se me pongan nada! ¡No, no, no! ¡No se me pongan nada! ¡No se me pongan nada! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se me pongan nada! ¡No se me pongan nada! ¡No se me pongan nada! ¿Qué pasó? ¡No se me pongan nada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡No se me pongan nada! ¡Qué suerte! ¿Está bien el puente? ¿Por qué está aquí? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Nos vamos a descansar entonces! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bueno!